qué pasa chavales bienvenidos a la casa del comandante ya sabéis el hogar de todos los comanderos y comanderas aquí el comandante emitiendo desde la cueva hoy traemos la segunda parte de la semana pasada del gameplay que hicimos pues eso hace una semana y todos de los jugadores pues van a cambiar de baraja y además pues vamos a ver un nuevo comandante de la edición de Dungeons and Dragons que todavía no hemos visto en el canal y dicho esto venga vamos ya directos a meternos en faena que tenemos por aquí pues en primer lugar voy a ir yo que voy a jugar mi baraja de Winota como ya dije la semana pasada y me quedo en mi primera mano Luka es uno de los que cambia de baraja y va a jugar Kodama Sakashima y hace mulligan a 6 Satan va a jugar una baraja de Prosper el nuevo comandante de Dungeons and Dragons y se queda sus segundas siete cartas y Snabblars va a seguir con su Armix y Trom y también se queda su segunda mano mi mano inicial es una Ancient Tomb, Mox Diamond, Arid Mesa, Eidolon of Rhetoric, Zalias Lancers, Bloodstained Mere y Torch Courtier. Empiezo yo que robo Ancient Tomb, Mox Diamond descartando Arid Mesa, Eidolon y paso turno. Luka roba, Scalding a Tropical, juega Mana Vault y pasa turno. Satan roba, Badlands y pasa. Snabblars roba, Scalding, Jewel Lotus y pasa turno. Juego yo que enderezo, robo, Bloodstained Mere, fecheo a Platú y juego mi Winota. Le pego a Snabblars con el Eidolon, Trigger de Winota, sale Glow Rider que le va a Satan y paso turno. Luka endereza, roba, Wooded, fechea a Breeding Pool y pasa turno. Al final del turno, Snabblars fechea a Watery, girada, Satan roba, Bloodcry enderezada, juega Lion's Eye Diamond y pasa turno. Snabblars endereza, roba, Volcanic Island, juega Swarmix que ya sabemos lo peligroso que es y pasa turno. Voy yo que enderezo, robo, juego Torch Courtier y voy al ataque. Winota a Snabblars y el resto a Satan. Dos triggers. El primero falla y Dranith Magistrate que va a Luka. Y paso turno. Luka roba, fechea a Poluted, busca Isla Nevada, Trinket Mage, busca Expedition Map y pasa. Satan endereza, roba, juega Dockside, pone 4 tesoros y pasa turno. Antes de ir, Snabblars se juega un Brainstorm. Snabblars endereza, roba, Poluted Delta, me pega con el Armix, descarta y me mata el Glow Rider. Fechea, busca Badlands, Doughty, Voidwalker y pasa turno. Kogoyo que enderezo, robo, me voy al ataque, Winota a Satan y el resto a Snabblars. Dos Winotazos. Kai Canonista que le va a Snabblars también y Rick que también va a Snabblars. Elijo vínculo Víctal y Vigilancia. Satan bloquea con el Dockside, se exilia con el Doughty. Me juego un Simian Spirit Guide de mano y paso turno. Luka endereza, roba, cuna de Gaia. Juega Somberwolves Age y pasa turno. Antes de ir, Satan se juega un Opposition Agent y Snabblars responde con un Mystical Tutor a una Chain of Vapor. Satan endereza, roba, Arcane Signet y pasa turno. Snabblars endereza, roba, Chrome Mox, exilia el Fierce, Armix me vuelve a pegar, descarta y mata el Eidolon. Bloqueo con el Simian y me deshago de su Comandante. Y Snabblars pues pasa turno. Voy yo, que enderezo. Robo. Me juego un Serra Ascendant. Voy al combate. Chain of Paper a Rick. Le pego con todo a Snabblars. Un solo Trigger. Cae un Ranger Captain of Eos. Decido buscar porque nos olvidamos del Opposition Agent. Busco Ornitoptero. Lo juego. Y Signal Pest. Nos acordamos del Oppo. Devuelvo el Ornitoptero al Mazo. Me ve la mano. Me roba el Ragavan. Y pasamos. Luka Endereza. Roba. Expedition Map. Y pasa turno. Antes de ir, Satan le juega una Braint a mi Dranith. Satan Endereza. Roba. Pantano. Se juega su Prosper. Final de turno. Exilia Tierra. Y pasa. Snabblars Endereza. Roba. Usa su Dauti. Se juega el Dockside de Satan. Luka le juega una Force of Will pagada de mano. Y Snabblars, pues tristemente, tiene que pasar turno. Voy yo, que enderezo. Peto el Ranger en mi mantenimiento. Robo. Rugged Brady. Me juego a Rick. Elijo Lifeling y Vigilancia. Esto va a Snabblars. Y el resto a Luka. Battle Cry y dos Triggers de Winota. El primero falla. Y Magus of the Moon. Que va a Luka. Mato a Snabblars. Luka bloquea a Rick. Y el resto pasa. Me acuerdo de la Vigilancia. Y termino mi turno. Luka endereza. Pierde uno de la Bolt. Roba. Juega su Kodama. Y pasa turno. Seitan endereza. Roba. Dragon School Summit. Pone tesoro. Otro que se juega a un Simian de mano. Final del turno. Y exilia Diabolic Intent. Voy yo, que enderezo. Robo. Robo. Juego Combat Celebrant. Sacrifico el Courtier para darle prisa al Celebrant. Pero Seitan le tira un Deflecting Swat. Y la prisa se la da al Kodama. Le pego con todo a Seitan. Ya que Luka solo tiene una carta que le salva. Que es el Meloku. Entra Empiria al Recruiter. Ahora buscar no es opcional. Así que Luka me roba el Kiki Jiki del mazo. Enseño mi mano. Me bloquea Rick con su Comandante. Y el Mono para a Winota. Muere en Rick, el Mono y Prosper. Y paso turno. Luka endereza. Pierde una vida de la Mana Vault. Roba. Se juega a Sakashima. Entra como copia del Kodama. Trigger del Kodama. Y mete Memory Yard. Mete también Meloku. Y el resto pues ya da igual porque tiene bichos infinitos. Vete a la jarra. Robamos 7 nuevas. Pone más cosas. Usa el Loop del Meloku para poner bichos infinitos. Trigger de la jarra. Y Seitan se juega a un Vampiric. Descartamos. Y recuperamos nuestras antiguas manos. Seitan endereza. Roba. Se tira un Toxic de Luis de 6. Pero Luka lo contrarresta con una Swan Song. Y en este momento sí que concedemos la partida. Luka gana. ¡Enhorabuena! ¡Qué buena partida! Emocionante hasta el final. La verdad es que pensaba que la tenía. Pero bueno. Infravaloré a Luka. Y al final pues nos montó el combo a lo loco completamente desde la nada. Y al final Seitan pues casi tira ese Toxic de Luis. Pero bueno. Luka tenía el counter. Y mira. Pues nos ganó. Y muy bien ganado. La verdad es que ha sido una partida genial. Y como digo. Pues a pesar de no haber ganado. La verdad es que estoy muy contento con mi baraja de Winota. Porque se ha portado muy bien. Es yo creo que ahora mismo mi baraja favorita de Commander Competitivo. Y bueno. Si queréis hacer una donación. Pues tenéis para hacer donativos aquí abajo. O simplemente podéis comprar cualquiera de los productos que tenemos en la descripción. Eso apoyará mucho al canal. Y por lo demás. Si no estáis suscritos. Pues suscribiros dándole a este botón. Y si no habéis visto este vídeo. Pues no sé a qué estáis esperando. Porque la verdad es que el vídeo está de puta madre. Y dicho esto. Pues el comandante se despide. Hasta la próxima emisión. ¡Un saludo amigos!